hola chicos vamos a continuar con nuestras clases el día de hoy vamos a usar agua nuestro pincel un lápiz un marcador un crayón blanco nuestras acuarelas de pastilla como las que están aquí y bueno pues vamos a comenzar vamos a colocar nuestra mano de esta manera con los dedos completamente abiertos y voy a trazar comenzando por mi dedo meñique de abajito de mi dedo más o menos y trazo en este momento lo voy a hacer yo con un lápiz y mi dedo pulgar y hasta ahí bien ahora voy a unir estas líneas esta línea que quedó abierta de esta manera y ahora lo voy a marcar con un marcador permanente de esta forma bien ahora ya que lo tengo de esta manera marcado voy a trazar estas líneas fíjense lo que vamos a hacer este es una especie de gancho o de garfio ahora voy a hacer aquí una cara si una cara ahorita van a descubrir lo que es yo creo que ya lo descubrieron al ver el garfio y estos son los ojos aquí voy a poner una barba su boca muy sonriente y el sombrero de esta manera bien ahora en el siguiente dedo pues no va a ser un dedo ahora va a ser una mano voy a trazar pues una mano y esta va a ser la pierna de mi pirata aquí están sus botas esta esta especie como de adorno de las botas y trazo pues una de sus botas ahora voy a hacer la segunda pierna la segunda bota de esta manera y aquí está la segunda bota ahora voy a trazar su cinturón vamos a dividir el torso de las piernas entonces en donde debe ir bueno pues aquí abajo de su brazo hago esta línea para pues ahora ya está tomando más forma ahora ya puedo ver cuál es la parte de arriba de su cuerpo cuál es la parte de abajo que sin embargo pues se ve un poco deforme porque está está cayendo esa es la intención que le estamos dando como si el pirata está cayendo al agua bien voy a rellenar yo con marcador ustedes pueden rellenar con su acuarela de color negra directo de la pastilla yo en este momento voy a rellenar la barba y el sombrero de pirata pues con el mismo marcador después de esto vamos a comenzar a dar color directo de la pastilla para lo que sí vamos a preparar nuestro bodete con pintura húmeda va a ser para el mar entonces vamos a humedecer un color azul azul bajito pero en este momento yo voy a continuar pintando su camisa voy a ponerle unas rayas rojas y y y y ahora que termine de poner las rayas rojas voy a colorear el cinturón este es directo de la pastilla todos los colores tomé un negro que en realidad se ve gris y sus botas también directo de la pastilla y también voy a pintar su pantalón de azul y y y y y y bien y en este momento voy a utilizar un amarillo para pintar esta parte de su su de su atuendo este adorno que tiene sus botas y pues también la base de su gancho o de su garfio bien ahora lo que vamos a hacer con el crayón blanco es marcar unas figuras de las que ustedes se les ocurra para el mar porque bueno pues está cayendo como al agua entonces aquí yo voy a poner unas figuras que pueden dar la sensación que está cayendo al mar o que en este lado de abajo está el mar entonces para eso es que tengo ya preparada mi pintura azul húmeda y entonces aquí más o menos a esta distancia de la orilla de abajo voy a trazar esta línea esta franja de color azul que va a ser pues el mar el mar de mi composición de mi pintura y ahí miren están saliendo a relucir las figuras que tracé antes con el crayón blanco para hacer el color del cielo yo solamente voy a agregar un azul más fuerte al azul que ya tengo y voy a trazar miren como unas aves como unas gaviotas como si fueran unas letras m minúsculas así nada más y miren solamente agregue a al azul que ya tenía para el mar le puse un azul fuerte lo mezclé muy bien y ya tengo este tono de azul para el cielo y miren ahí salen a relucir los trazos de mi crayón blanco en forma de pues de unas gaviotas que están ahí volando y bueno pues voy a llenar todo el espacio que me quedo en blanco arriba de lo que fue el mar con mucho cuidado lo voy a pintar todo de azul de azul cielo y bueno así es como quedó nuestro proyecto de el día de hoy y nos vemos la siguiente clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!